Y en un episodio más hablaremos de jóvenes y conscientes. ¿Cómo fue ese momento en que ustedes fueron diagnosticadas? Pues en ese momento tu vida, uno siente que la vida se estanca, pero de totazo, ¿cierto? Porque puedes estar mirando al horizonte y tener mil metas, y en ese momento solo llega el diagnóstico y dices, Dios mío, tengo un diagnóstico de cáncer de seno, ¿quién iba a pensar? Yo no me siento absolutamente nada. Y cómo hicieron para poder compartir esa noticia con estas personas. Contarle a mis amigos fue duro también, porque tengo una amiga que también pasó por el proceso de cáncer. Ya lo superó, gracias a Dios. Y pues bueno, fue también muy duro porque lloramos en ese momento, porque pues nunca se imaginó sentir como que otra vez estaba viviendo ese momento. Y por último, son las mismas. Definitivamente no vamos a volver a ser las mismas de antes. Definitivamente creo que Cato también tiene esa tarea de ser emisoras hacia los jóvenes, de chequearse, de apuntar las situaciones, de saber que vamos a salir adelante, y que hay una vida y hay un camino por recorrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!